Y vamos con otro tema de interés de los chilenos, el gas. El alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter, está denunciando a las distribuidoras y entregó a la Fiscalía Nacional de Economía una serie de antecedentes que estarían impidiendo o retrasando la compra de cilindros a precios justo por parte de los municipios. Vamos con Alejandro Aristimuño que tiene los detalles y cuáles son las denuncias en específico que está realizando el alcalde Carter. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, todo en condicional porque, claro, esto es una denuncia que ha levantado el alcalde de la Municipalidad de La Florida, Rodolfo Carter, porque dice que hay una serie de irregularidades, algunos hechos que se han estado repitiendo en distintas licitaciones públicas a las que ha accedido la Municipalidad de La Florida para poder ofrecer estos vales de gas que se entregaron durante la pandemia, no sé si lo recuerdan, durante el año 2020 algunas municipalidades, entre esas Puente Alto, Renca, también la Municipalidad de La Florida entregaban vales a sus vecinos para obtener valones de gas a un precio igual mucho más económico. Recordemos que, por ejemplo, había valones de gas que costaban, no sé, ahora actualmente 26 mil pesos, esos estarían costando con esos vales de gas 15 mil o 16 mil pesos. Así que el precio con estos vales era considerablemente más barato. Lo que ha denunciado el alcalde Rodolfo Carter, todo como lo ha dicho, incluso su equipo comunicacional, son antecedentes que estarían reforzando la hipótesis del alcalde. Es decir, por eso es apenas los antecedentes que se presentan ante la Fiscalía Nacional Económica sobre esto. ¿Qué está sucediendo? Que según empresas, es decir, los oferentes, estarían retrasando algunos procesos y repetimos, todo incondicional, porque por supuesto estamos esperando la versión de una de las empresas o la empresa aludida por el propio alcalde Rodolfo Carter, que ha dicho que no se entregan en el proceso de licitación, no se entrega la boleta de garantía. Es decir, ese documento que establece que los balones de gas se van a vender a los precios en los cuales se licitaron. Por ejemplo, en la última licitación que ha tenido la Municipalidad de la Florida, los balones de gas estarían costando casi 30 mil pesos para venderse finalmente en el mercado en 17 mil con estos vales, con estos vales que entregaría la municipalidad. Bueno, en esos procesos de licitación es donde estas empresas o esta empresa en particular no estaría entregando la boleta de garantía y por eso prácticamente se cae la licitación. Es decir, se retrasa la licitación porque hay que hacer un nuevo procedimiento, hay que hacer un nuevo proceso para poder hacer una nueva licitación donde finalmente sea la Municipalidad, a través de los distintos recursos, poder ofrecer entonces este producto o este servicio a precios mucho más baratos. Fue el alcalde de la Florida que finalmente se reunió con algunos vecinos en la Fiscalía Nacional Económica para entregar estos antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica que por cierto va a empezar a investigar esto y va a ser además un proceso donde el alcalde finalmente señaló cuál era la empresa, pero pasamos a escuchar lo que nos decía el alcalde de la Florida, Rodolfo Carti, también algunos vecinos que se han visto afectados sobre todo por el precio del balón de gas particularmente cuando van sobre todo a los almacenes a comprar o cuando van a los mismos estos camiones para poder comprar el gas. Pasamos a escuchar. El balón naranja que hoy día no presentó la boleta de garantía, ojalá que el perrito de otra empresa no muerda a la gente, que el balón naranja sea una buena noticia y que el balón blanco sea transparente. Queremos que todo el mercado del gas, del cual depende hoy día la enorme mayoría del pueblo chileno, sea un mercado competitivo que traiga progreso, que para sus dueños tenga utilidades, pero que no sea a costa del dolor de personas que no se pueden defender. A mí lo que me interesa es que el gas le llegue a la gente. Y si el gas es de lipigaz, de abastible o de gasco, me da exactamente lo mismo. Le pedimos, en vista que usted me pregunta, a abastible, que la próxima vez no se le olvide presentar la boleta de garantía y les vamos a ir a comprar el gas con los vecinos. Esperamos que los tengan. La idea es que claramente lo vendan a 17 mil pesos, porque pagar 29 mil pesos, 30 mil pesos, se hace insostenible para cualquier familia. Hoy en día las familias están con el gas que lo cambian para cocinar, que lo cambian para ducharse, que lo cambian para la estufa. Y si tú gastas dos balones de gas, o sea, ¿cómo vives? Ya él había anunciado, ¿no es cierto?, que en julio se entregaban, desgraciadamente, por el problema que tenemos, a lo mejor se va a retrasar. Y la gente ya está a desesperar preguntando, porque en realidad es una gran ayuda. Está 29 mil 990 el galón de 15 kilos. Hay parte un poquito más barata, pero igual yo de repente gasto, con el frío se gasta más gas. Son dos galones al mes. Son 60 mil pesos que se van de un viaje. Bueno, como les hemos comentado, ¿cuál ha sido, digamos, la solución que ha mencionado al menos el alcalde de la Florida para sus vecinos? Mientras se hace, o mientras prospera esta denuncia, o es investigado, lo que ha dicho la hipótesis, más bien, del alcalde es que va a traspasar los recursos, es decir, con lo que se compraba o con lo que se licitaba para la compra de estos balones de gas, va a traspasar esos recursos a juntas de vecinos, por ejemplo. Y serán los vecinos los que tendrán que comprar al detalle, por cierto, a ese precio. El alcalde ha dicho que esta empresa, abastible, puntualmente, le dijo que tenía capacidad para vender a 17 mil pesos. Esto según la versión del alcalde de la Florida. Es decir, los vecinos, y la solución que plantea el alcalde de la Florida es que, después del traspaso de los recursos, sean los vecinos que compren finalmente estos balones de gas a ese precio, 17 mil pesos. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla esta investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica, y le vamos a contar todos los detalles, por supuesto. Sí, vamos a quedar ahí pendientes de lo que ocurre aquí a las próximas semanas con esta denuncia que está realizando el alcalde Carter. A ver si es que se configura algún delito o no, o alguna mala práctica, o si en definitiva acá no se logra llegar mucho más allá. Que tengan buenas tardes. Gracias, Alejandro.